Muy buenas, hoy voy a hablaros sobre la reproducción de lombrices y lo que ha ocurrido en mi huerto. Llevo ya como de 4 a 5 meses esparciendo en el huerto café y cáscaras de huevo. Y lo que me he dado cuenta en muchas acciones de laboreo es que con mover un poco de tierra en poca profundidad... Vamos a ver si hay suerte aquí. Vamos a escargar un poquito. Mira. Aquí hay una. Aquí hay otra. Aparecen bastantes lombrices. Vamos a molestarlas mucho. Porque son muy beneficiosos para el campo. ¿Qué significa esto? Pues he estado buscando en internet y está claro que cuando aportamos calcio y café estamos aportando, como este de aquí, los nutrientes muy importantes para ellas. Pero resulta que hay estudios que demuestran que el café las estimula y provoca que se reproduzcan un mayor crecimiento de estas. Vamos, como que las estimula como a nosotros. Nos estimula el café, pues allá están bien. No he podido encontrar la razón. Lo que sí que puedo decir y demostrar con evidencia es que aquí antes no habían casi lombrices. Y desde que tiro café ha aumentado la cantidad de una manera increíble. Bueno, lo que puedo decir así a nivel personal es eso, que os lo recomiendo. Abona muchísimo el campo. Tener cuidado de no ponerlo muy cerca de plantas porque acidifica el suelo y hay plantas que no les interesan. Son los ácidos. Yo suelo tirar los mancales que tengo ahora mismo como este parados, sin nada. Así el suelo lo va asimilando y luego está estupendo. Suelto, abonado y listo para producir plantas bastante fuertes. Y bueno, eso es todo. Quería comentaros lo de la lombrice. Si tenéis una compostera, os recomiendo que le deis de vez en cuando unos cuantos pozos de café. Aumentar la reproducción de estas y tendréis un compostaje mucho más fuerte. Recordad también que si tenéis compostera, tirar todo triturado, acelerar el proceso. Y nada, eso es todo. Voy a seguir tirando café como casi todos los días que vengo al huerto. Nos vemos en el próximo vídeo y si te ha gustado, dale a me gusta. Chau.